Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio del día de hoy vamos a hablar de un caso que estremeció a Chile en el año 2014. Se trata del caso de la profesora norteamericana de 22 años de edad, Erika Hagan. Un caso que tuvo cinco sospechosos, que se llevó a juicio a uno de ellos, y que al final no se condenó a nadie, no se halló nunca al culpable. Es un caso que está lleno de misterio, de preguntas, de incertidumbre, una investigación bastante mal hecha. A continuación, el caso de Erika Hagan. Erika Hagan nació el 6 de marzo de 1992 en el condado de Calloway, en Kentucky, Estados Unidos. Era una joven amigable, dulce e introvertida. Desde pequeña siempre sobresalió en el ámbito académico. Se graduó de psicología en la Universidad de Georgetown con un minor en español. A Erika le encantaba viajar y conocer nuevos lugares y personas. Es así que a finales de julio del año 2014, la joven viajó a Chile por un programa de intercambio, en el cual iba a dar clases de inglés durante un semestre. Ella pensaba regresar a Estados Unidos en diciembre de 2014. Llegó a Temuco, una pequeña ciudad ubicada al sur de Santiago de Chile. Ahí, Erika daría clases en el Colegio Bautista de Temuco. Al llegar a ese colegio, a Erika le dieron una habitación en una de las residencias al interior de la institución. En esta habitación, ya varias personas, asimismo de programas de intercambio, se habían quedado anteriormente. Pero cuando Erika llegó, era la única persona que estaba en ese programa y era la única persona que estaba viviendo dentro de la residencia. La habitación contaba con un dormitorio, un baño con tina, una pequeña sala y cocina. Pero antes de ingresar a la habitación de Erika, había un pasillo. Ese pasillo tenía también una puerta. O sea, para ingresar a la casa de Erika, se tenían que pasar por dos puertas. Durante los casi dos meses que estuvo Erika en Chile, ella se quejó con el colegio porque las puertas, las cerraduras, no funcionaban. Eso le causaba mucho miedo, mucho temor a la joven, que en varias ocasiones le manifestó a sus padres que se sentía insegura, que sentía que la estaban observando, que a pesar de que en el colegio había un guardia, ella sentía que no era suficiente, que la seguridad era algo que no se le estaban priorizando en ese lugar. Puso varias quejas, el colegio nunca cambió las cerraduras. El día 6 de septiembre del año 2014, imagínense, no tenía ni dos meses de haber llegado a Chile, a Erika la encuentran sin vida dentro de su dormitorio. El cuerpo de la joven estaba sumergido en la tina del baño con agua hirviendo y tenía tres golpes en su cráneo. De acuerdo con la autopsia, la joven no había sido ultrajada carnalmente. La causa del deceso fue traumatismo encéfalo-craniano abierto complicado. En la escena del crimen, los investigadores encontraron un atizador, el cual creyeron que se trataba del arma homicida. Todo el departamento donde vivía Erika estaba inundado. Según la investigación, cuando ingresaron al departamento, más o menos había 5 centímetros de agua en el apartamento. La persona que cometió el crimen o las personas dejaron abierta la tina del baño para que el agua rodara y borrara cualquier evidencia. Cualquier rastro que pudiera dar con la verdad. Algo también que notaron los investigadores apenas llegaron al departamento, es que había tratado de borrar las evidencias quemando o causando un incendio. En el lugar encontraron el laptop de Erika, el celular, el iPod. Todos estos equipos estaban quemados. También estaba quemada la ropa que llevaba la joven. Su ropa interior estaba quemada. Y cuando los investigadores comienzan a buscar, si saben, sospechosos, lo primero que hacen es entrevistar a las personas que encontraron el cuerpo, que dieron aviso a las autoridades. El día sábado 6 de septiembre de 2014, que fue cuando se hizo el hallazgo del cuerpo de la joven, una de las personas que estaban trabajando en el colegio Bautista se dio cuenta de que estaba entrando agua justo en el aula de ciencias que quedaba al lado de la residencia donde vivía Erika. Entonces, esta persona llama a las autoridades del plantel y un auxiliar del colegio llama por teléfono a la profesora de inglés del colegio Bautista, la profesora Marta Muñoz. ¿Quién era Marta Muñoz? ¿Por qué este auxiliar llamó a esta profesora para que ella se contactara con Erika? La respuesta era clara para los investigadores. Esta profesora, Marta Muñoz, conocía a Erika y ella fue la que trajo a Erika de Estados Unidos para Chile en el programa de intercambio. Y se podría decir que era la familia de acogida en Chile, la familia de Erika en Chile, por decirlo así. Ella tenía un hijo llamado Esteban Gutiérrez y su esposo Harold Gutiérrez. Entonces, este auxiliar de nombre Domingo Muñoz llama a la profesora Marta Muñoz y le pide que se contacte con Erika porque la estaba llamando pero no respondía. Entonces, la profesora comienza a llamar. Ella vivía al lado del colegio, entonces fue con su esposo rápidamente a llamar a Erika. La llamaron por teléfono, no les contestó. Entonces, según la declaración, según el testimonio de Marta Muñoz, ella le dice al auxiliar y a su esposo que rompa el vidrio de la ventana de la residencia y que ingresaran por ahí. Muy raro que no pudieron ingresar por la puerta. Según ellos, la puerta estaba cerrada. Y bastante extraño esto de aquí porque Erika se venía quejando de la seguridad de las cerraduras de las puertas porque ella decía que cualquier persona podía ingresar. Pero por alguna razón estaba trancada la puerta. Entonces, ellos rompen la ventana y las dos únicas personas que ingresan por esa ventana son el señor auxiliar del colegio Domingo Muñoz y el esposo de la profesora Marta Muñoz, el señor Harold Gutiérrez. Ellos dos ingresan al lugar y según los testimonios de ellos, todo el departamento estaba inundado, sus zapatos quedaron mojados y dicen que ellos se acercan a la habitación de Erika y cuando entran al baño se dan cuenta de que ella estaba sumergida en la tina del baño y salen rápidamente. Según el auxiliar Domingo Muñoz, ellos no tocaron el cuerpo, ellos no se acercaron al cuerpo, ellos vieron el cuerpo de lejos y rápidamente salieron temerosos, asustados, a dar aviso a las autoridades. Más o menos según la pericia técnica, a Erika le quitaron la vida entre las 9 y media y las 10 y media de la noche del día viernes 5 de septiembre de 2014 y es encontrada el siguiente día por la tarde. Las autoridades entonces aquí comenzaron a armar el caso. Este fiscal lo primero que hace es entrevistar a la profesora Marta Muñoz, a su esposo Harold Gutiérrez, también al auxiliar Domingo Muñoz y lo primero que él hace en la investigación es decir, hemos encontrado el arma homicida. Se trata de este atizador, ojo, sin haber periciado el atizador. Y a partir de ese atizador se arma todo el caso y se culpa a una sola persona, a pesar de que habían 4 sospechosos más. Entonces, voy a nombrar en estos momentos a los 5 sospechosos del caso de Erika Hagan, los 5 sospechosos que la investigación encontró en los primeros días del crimen. La primera persona en ser sospechosa fue Marta Muñoz, la profesora de inglés. La segunda persona fue su esposo, Harold Gutiérrez, y el hijo de ambos, Esteban Gutiérrez. Los tres, esta familia, compartía con Erika. Erika era una persona muy tímida, muy introvertida. No era fácil para ella hacer amigos, tener muchas amistades. Entonces, como recién llevaba poquitas semanas en Chile, ella solamente se reunía con la familia Gutiérrez. Iba a cenar con ellos, conversaba mucho. Ellos le ayudaban si a ella le faltaba algo, ellos se los compraban y le llevaban a la residencia. Entonces, como eran parte del entorno de la joven, los tres fueron sospechosos. Otro sospechoso más fue la última persona que vio con vida a Erika Hagan. Robinson Soto era un joven ingeniero que en el año 2011 conoció a Erika. Ellos, cuando Erika estaba en Estados Unidos y él había viajado a Estados Unidos, se habían comunicado, habían salido. Y la única vez que se vieron en Chile, en los casi dos meses que ella estuvo en Chile, fue justamente el día que Erika muere. El último sospechoso de este caso, el quinto, fue el guardia de seguridad, que se encontraba de guardia, justamente el día viernes 5 de septiembre, domingo, cofré. Un hombre de 44 años de edad, que recién tenía un mes trabajando en el Colegio Bautista de Temuco. Recién había ingresado en agosto de 2014 a trabajar en ese colegio. Era una persona bastante reservada, una persona que vivía con sus padres, una persona de valores cristianos. Y él también fue sospechoso. Y fue la única persona que la fiscalía llevó a juicio y que el fiscal Miguel Velásquez decía que él era el culpable del crimen de Erika Hagan. Más adelante se comprobó que no había pruebas para incriminar a este hombre y fue sobreseguido. Estamos precisamente trabajando con todos los medios de prueba que hemos podido encontrar hasta el momento, tanto audiovisuales como declaraciones y obviamente la prueba científica levantada. Vamos a llamar a esta hipótesis en donde el sospechoso era el guardia de seguridad, Domingo Cofré, vamos a llamarla la hipótesis del robo. Esta hipótesis era la que manejaba la fiscalía, el fiscal Miguel Velásquez. Él decía que Domingo Cofré había ingresado a la residencia de Erika pensando que ella no estaba en la residencia, con la intención de robar, de llevarse el efectivo, porque sabía que el colegio le había pagado ese día a la joven, a Erika. Entonces, la intención de él era robar los 300 mil pesos que el colegio bautista le había pagado a Erika por su salario. Esa era la hipótesis. ¿Cómo sustentaron esa hipótesis? ¿Qué pruebas llevaron al juicio? La primera prueba fue un video de una cámara de seguridad en donde se ve que el guardia Domingo Cofré, vamos a decir Domingo, se ve a Domingo saliendo de su lugar de trabajo, se ve que él se levanta y se dirige a la residencia de Erika. Pero en ese mismo video, se puede notar que esta persona no estuvo ni 10 minutos ausente de su puesto de trabajo. Los fiscales decían que en ese tiempo, este hombre había cometido el crimen, que el arma homicida era el atizador que ellos habían encontrado. Ellos presentaron el atizador en el juicio, pero cuando se analiza el atizador, se dan cuenta de que en el atizador no había ADN, no había sangre de la víctima de Erika. Y los investigadores, el fiscal decía, este es el arma homicida porque hay células epiteliales del señor Domingo Cofré. Y claro que había células epiteliales, porque Domingo Cofré nunca negó que él había tocado ese atizador. No una, no dos, en varias ocasiones, porque en ese lugar, en la residencia, había una persona que siempre estaba poniendo fuego, leña, manteniendo el fuego porque así es como mantenían el lugar calientito. Entonces, esta persona a veces no estaba y a él como guardia de seguridad le tocaba ir hasta la residencia, agarrar el atizador, mover la leña, ver que todo estuviera bien y salir del lugar. Pero era un pasillo, él nunca ingresaba a la residencia, o sea, al dormitorio en sí de Erika nunca ingresaba. Él ingresaba hasta la parte donde estaba este horno de leña. La defensa del señor Domingo Cofré aseguraba que su cliente era inocente y que era obvio que se encontraran sus huellas digitales en ese atizador, porque era parte de su trabajo, al igual que la otra persona que avivaba el fuego en la residencia, pero era parte de su trabajo asegurarse de que el fuego estuviera siempre prendido en la habitación, en la residencia. Entonces, eso no podía ser una prueba condenatoria en contra de este hombre. Además, repito, no se encontró en el atizador restos de ADN de la víctima. Otra cosa que la fiscalía presentó en el juicio fue la bitácora de domingo. La bitácora del día viernes 5 de septiembre, en donde él escribió que se había ausentado de su puesto de trabajo durante 10 minutos porque vio humo en la residencia. Entonces, por eso, por eso que escribió en la bitácora, también los fiscales decían que eso era una prueba que inculpaba a este hombre. Pero la defensa decía, ¿cómo puede ser una prueba eso? Este hombre claramente estaba indicando paso a paso lo que estaba haciendo, por qué se iba, se ausentaba de su puesto de trabajo. Si él hubiera querido hacer algo mal, no hubiera escrito, se hubiera asaltado, hubiera omitido eso. Pero él escribió, detalló que se había ausentado a las 9 y 30 aproximadamente, se había ausentado porque se había dirigido a la residencia. Domingo Cofré, en su testimonio, dijo que él fue hasta la residencia, dice que tocó la puerta, pero que Erika no salió. Que una voz de un hombre le respondió, soy su pololo, o sea, de Erika, el novio, pololo, novio. Soy su pololo y todo está bien. ¿Por qué? Porque Domingo quería saber si se estaba causando un incendio, porque él veía humo. Él también menciona que la voz que escuchó era una voz fina. También dijo que no vio a Erika, no habló con ella, no la escuchó. Repito, el único que escuchó fue a esa voz de ese hombre, una voz fina, que decía, soy el pololo de Erika y que todo está bien. Entonces, el guardia dice que se regresó a su puesto de trabajo y siguió con su ronda nocturna. Olor a humo lo sentí, después cuando me fui por la orilla, no salía fuego con ninguna parte. Toqué la puerta, bajé la manilla y la puerta estaba señalada. Y de ahí me metí hacia adentro. Hay un pasillo y después está la puerta que da el departamento. Entonces, toqué la puerta, pregunto si todo estaba bien y adentro me responden que sí, que todo estaba bien. Una voz masculina, no gruesa. Cuando se celebra el juicio y se presentan todas las pruebas en contra de este hombre, pues era lógico que el juicio se vino abajo, que este hombre no iba a ser encontrado culpable, porque las pruebas, las pericias, todo, todo, toda la investigación era una investigación pobre, carente de pruebas físicas, pruebas científicas. No se había hecho nada. O sea, era simplemente la teoría, la hipótesis, la historia que un fiscal se había creado en su cabeza y que a fuerza quería encontrar al culpable y que todo girara en torno, todos los sospechosos, todos pasaron a ser testigos para inculpar al guardia de seguridad. Nunca se investigó a cada sospechoso como se investigó o como se quiso investigar a Domingo. O sea, nunca se dudó de los otros, solamente del que se dudó fue de Domingo Cofré. Este hombre sale en libertad luego de ocho meses de haber estado en prisión. Repito, durante los ocho meses él decía que él era inocente y él contaba la misma historia. O sea, él nunca cambió su declaración, en sus declaraciones nunca hubo inconsistencias o incongruencias. Él hasta el día de hoy cuenta la misma historia que contó el primer día. El día que lo detuvieron, desde ese día, él siempre ha contado lo mismo, ha dicho lo mismo. No, yo no fui. Yo no lo hice, no soy un asesino. Jamás cometería algo así. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Hasta el día de hoy me pregunto lo mismo, quién fue y por qué lo hicieron, para qué. Y también me gustaría saber quién fue o quiénes fueron, no tengo idea. Marcó un antes y un después. Antes ya una vida normal. Y después del crimen cambió toda mi vida. De haber sido acusado por algo que no cometí. De haber sido catalogado como un asesino frente a la sociedad. No sé si me marcará para siempre, espero que no. Pero es un cambio drástico y muy negativo para mí. Doloroso más que nada. Este asunto es toda una maquinación mentirosa. Pero como les digo, yo estoy confiando plenamente en Dios. De que Él me ha abriendo la puerta en todo esto. De que toda esta mentira que han inventado en mi contra. Y más temprano que tarde va a salir a la luz. Que todo es una mentira. Vamos ahora sí con el segundo sospechoso. El segundo sospechoso fue Robinson Soto. Vamos a llamar a esta hipótesis la hipótesis de la última persona en ver con vida a Erika. Robinson Soto conoció a Erika en el año 2011. Cuando él estuvo en Estados Unidos. Ellos conversaban por Facebook. Mantenían una relación de amistad. Y justamente el día que Erika pierde la vida. Ese día viernes 5 de septiembre de 2014. Ese día, poca casualidad, Robinson y Erika se citan. Única vez que se vieron en Chile los dos fue el día que Erika pierde la vida. Entonces, esto de aquí levanta muchísimas sospechas. Pero para el fiscal Miguel Velásquez, el testimonio que este joven dio fue suficiente para creerle y librarlo de todas sospechas. Y es más, ponerlo a él como testigo en el juicio en contra de Domingo Cofre. Pero bueno, este joven sale con Erika el día viernes 5 de septiembre. Hay videos de seguridad que confirman esta salida en donde se ven que ellos van juntos, van normales, no van agarrados de la mano, nada, nada. Ellos eran, al parecer, amigos. No se ha confirmado, nunca se confirmó si tuvieron alguna relación porque nuevamente la fiscalía no se dedicó a investigar eso. Entonces, se encuentran ese día. Ella, Erika, se dirige con Robinson hasta el colegio bautista, hasta la residencia. Se puede ver que este joven llevaba un bidón de agua. Un objeto llevaba a él, pues más adelante él dijo que era un bidón de agua. Que Erika le pide a él de favor que le lleve porque era pesado. Pero que él nunca ingresó hasta la residencia. Porque para esto, él en su testimonio dijo, y los familiares de Erika también lo confirmaron, Erika no le gustaba que hombres ingresaran a su casa cuando ella estaba sola. Era una joven muy reservada. Entonces, la declaración de él, el testimonio de él, es que él deja a Erika más o menos a las seis y media. Se ve en las cámaras de seguridad que efectivamente seis y media. Él sale de la residencia. Y según él, se dirigió hasta el aeropuerto a ver un familiar a su abuelita. Y dice que la fue a ver hasta el aeropuerto. Y que más o menos regresó a las nueve y media a su casa. Y sus padres no estaban. Según lo que él dijo en el juicio, sus padres no estaban en la casa. Entonces, él se quedó en la casa viendo televisión en su casa. Estaba comiendo. Dice que tomó un refresco. Algo normal, si saben. Y se quedó dormido. Eso es lo que dijo él en su declaración. Y nuevamente, el fiscal creyó en el testimonio de este joven. Nunca se le hizo un análisis al teléfono de él para verificar si es que efectivamente él estuvo en el aeropuerto. Y las horas, saben, confirmar las horas. No se revisó eso. No se hizo ningún estudio, ningún análisis. Tampoco se le pidió la ropa de él para ser analizada, la ropa que llevaba ese día, el día viernes. Él dijo en el juicio, le preguntaron, ¿usted entregó la ropa, su ropa al PDI? Y él dijo, sí, yo se la entregué al PDI, pero me la devolvieron enseguida. O sea, no la analizaron. Y efectivamente, en los reportes de este caso, se puede ver que la ropa de este hombre nunca fue analizada. ¿A usted se le pidió tráfico telefónico? No. ¿Se le pidió ropas al PDI? Sí, pero la revisaron hoy mismo. ¿Fue una revisión ocular y que después se la entregaron? Y la tercera hipótesis es la que involucra a los tres sospechosos restantes, a la familia Gutiérrez. Vamos a llamar a esta hipótesis la hipótesis de los celos y la venganza. Esta hipótesis dice que Esteban Gutiérrez, el hijo de Marta Muñoz y Harold Gutiérrez, fue el que le quita la vida a Erika. Según esta hipótesis, Esteban estaba enojado porque pensaba que Erika y Robinson tenían una relación sentimental. Entonces, como él vivía al lado del colegio bautista, él pudo tener tranquilamente el momento adecuado, pudo tener acceso inclusive a la residencia, salir de su casa sin ser visto e ir a atacar a Erika. Este joven era homosexual y según cuentan las personas que estudiaron con él, cuentan que él era amigo de Robinson y que mantuvieron una relación sentimental cuando los dos estaban en el colegio. Y que al enterarse de que Robinson se encontró con Erika ese día, se enojó porque vio que él entró a la residencia de Erika y fue cuando, llevado por los celos, el odio hacia Erika, es que la ataca. Y como les dije al principio de este caso, peritos externos que han investigado este caso, siempre han dicho que el cuerpo de la víctima reflejaba claramente que esto se trataba de un crimen pasional. Por cómo la encontraron, la joven no fue ultrajada carnalmente, tenía golpes, habían tratado de asfixiarla. Entonces, todo esto denotaba un crimen pasional, no un crimen por un robo, que se salió mal, no. Era alguien que conocía a la víctima y que el odio, el rencor, la venganza, había causado esto. A lo largo de los años, se han visto muchas contradicciones de la familia Gutiérrez al hablar de este caso. Contradicciones que inclusive están en el juicio. La coartada de Esteban era que ese día, él estuvo en el gimnasio. Él dijo, están los videos de seguridad, ahí ustedes pueden ver que efectivamente yo estuve en el gimnasio. Él dijo en el juicio que él estaba con una ropa, una camisa deportiva puma y unos pantalones deportivos negros. Él especificó, dio los detalles de cómo iba vestido y le preguntaron en el juicio de Domingo Cofre, le preguntaron, ¿y usted entregó esa ropa a la PDI? Y él dijo, sí, yo la entregué. Entonces, él dijo que entregó la ropa y que no se encontró ningún rastro de Erika en su ropa. Pero, más adelante, ya cuando el juicio se acabó y este caso siguió siendo analizado por peritos externos, descubrieron que él había mentido en el juicio. Él dijo que él cargaba un pantalón deportivo negro. Yo me fui al gimnasio con un cortaviento, un polerón Calypso, marca Nike, un pantalón negro, marca Puma, y unas zapatillas Puma igual, que eran grises con verde. Pero en el video se puede ver, y según peditos audiovisuales, han confirmado que ese pantalón que él llevaba no puede ser negro. Es imposible. Ese pantalón era un pantalón claro. ¿Por qué? Porque en la alfombra del gimnasio estaba una alfombra oscura, negra, y el cabello de las recepcionistas era negro. Sin embargo, el pantalón, ustedes pueden ver que no refleja ese mismo color, sino un color claro. Entonces, la pregunta que peritos externos se hacen y se hicieron en ese entonces es, ¿qué pantalón fue el que entregó entonces Esteban Gutiérrez a la PDI? ¿Entregó otro pantalón y no el que realmente se ve en el video de seguridad? Algo más que llamó la atención fue que él dijo que llegó a su casa y se quedó a ver televisión con su mamá, y que su mamá se durmió y que él se puso a chatear con una amiga. Esteban envió a la PDI un correo electrónico con la conversación por WhatsApp que había mantenido con esta amiga de nombre Paulina, en donde se registraba que efectivamente Esteban sí conversó con esta amiga el viernes 5 de septiembre de 2014, desde las 21 horas 23 minutos hasta las 23 horas con 52 minutos. Esto lo hizo con la intención de demostrar que él estuvo en su casa durante la hora del crimen. Pero lo que la fiscalía no investigó o no se interesó en indagar es que en el lapso de tiempo de las 21 horas 23 minutos hasta las 23 horas con 52, hubo una hora y media que Esteban y Paulina dejaron de escribirse, precisamente entre las 21 horas 35 minutos y las 23 horas con 06. Y si recordamos el tiempo que la fiscalía dijo que ocurrió el crimen de Erika, que era entre las 21 horas 30 y las 22 horas 30, entonces la conversación de WhatsApp no era una prueba para exonerarlo de sospechas. Es más, esta prueba avivaba la desconfianza. Otra inconsistencia en el testimonio de Esteban es cuando en el juicio de Domingo Cofré le preguntaron si es que había hablado por teléfono con alguien el día viernes 5 de septiembre de 2014. Y él dijo que no. ¿Con alguien por teléfono ese día? El día 5 de septiembre en la noche. Vía llamada telefónica no. Pero en los registros telefónicos hay una llamada hecha el día viernes 5 de septiembre de 2014 a las 22 horas con 22 minutos a su novio Alberto, una llamada que duró 13 minutos. Pero convenientemente la fiscalía cuando menciona esta llamada telefónica en los reportes del caso, comete el error de cambiarle la fecha. En lugar de decir 5 de septiembre, el fiscal Miguel Velázquez puso que la llamada se hizo el día 6 de septiembre. Pero ese no fue el único error de la fiscalía. Y es que también se confundieron al citar la geolocalización de la antena CAUF 2U3. La dirección que está en la tabla no pertenece a esa antena. En realidad, esa antena da cobertura al área de la residencia donde vivía Erika Hagan en el Colegio Bautista. A continuación les voy a poner un audio en donde se puede escuchar a Esteban Gutiérrez hablando con su pareja de ese entonces, Alberto Roa. Alberto le pregunta a Esteban quiénes estaban siendo sospechosos en el caso de Erika y él le dice que su padre, que Robinson y que él. Pero Alberto le hace una pregunta extraña a su pareja. A Esteban le dice, dime que tú no lo hiciste. Y en lugar de Esteban decirle que no, nunca le dice que no, simplemente se queda callado y le responde con otra pregunta. Escuchemos este audio. Y fuiste tú, ¿cierto? Amor. ¿Por qué me ha sido de vuelta? Sí, no sé. Dime que no fuiste. No sé qué responderte. Ahí ustedes pudieron escuchar a Esteban y Alberto. Peritos en detección de mentiras han dicho que este audio es bastante extraño. Que una persona que es inocente y que es cuestionada de un crimen tan horrendo como este, que la actitud que tuvo Esteban al no responder, al quedarse callado por 20 segundos, por lo general es una actitud de personas que están mintiendo, que hacen una pausa para preparar una mentira. Y que en ningún momento él niega haber cometido el crimen. Simplemente da la vuelta y hace otra pregunta. Nuevamente, estos son peritos que han analizado el audio y que les ha parecido extraño. Y que más extraño les ha parecido que el fiscal no haya investigado, no haya seguido esa línea de investigación. Nuevamente, no se está culpando a nadie. Simplemente son preguntas que si se hubieran investigado a las personas que fueron sospechosas en ese caso, si se hubieran hecho los análisis, en estos momentos no seguirían siendo sospechosas para la ciudadanía, para las personas que seguimos este caso. Esteban, también vuelve a hablar con su pareja Alberto. Y escuchen, en cambio, este audio. Entonces, da igual, igual, está tranquilo porque encontraron otro rastro, pero no, no es imposible, porque ahora salió a la luz. Y el rastro que encuentran, ni idea de quién podrá hacer. Este audio, un audio polémico también, avivó las llamas de sospecha en contra de Esteban. Algo también que quiero mencionarles es que la mamá de Esteban, la señora Marta Muñoz, en el juicio, dijo que su hijo se quedó dormido y que ella se quedó viendo la película. Pero su hijo, en cambio, dijo que ella se quedó dormida y que él se quedó viendo la película y escribiendo por teléfono. Ahí había una contradicción, que nuevamente el fiscal, en pleno juicio, escuchando los testimonios, ya no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque él decidió que ellos eran testigos y no sospechosos. Me fui a su pieza porque él tiene un sillón ahí cómodo, él se tira en la cama y vimos una película. O yo vi la película porque él se quedó dormido luego. Noté que ella se estaba quedando dormida, entonces agarré mi celular, me puse a chatear con una colega. Otra contradicción de esta familia viene, en cambio, por parte del señor Harold Gutiérrez. Específicamente son los zapatos deportivos que él llevaba ese día. El día que encontró a Erika junto con el auxiliar Domingo Muñoz, ese señor dijo en el juicio lo siguiente, les voy a leer, dijo así, él dijo que vestía unos zapatos deportivos Nike, que eran de color blanco, con tonos medios grises, claros y azules, que vestía una polera, pero que no recordaba cuál, y un polar negro. Que las zapatillas quedaron llenas de agua, agua negras, ropas cochinas. Eso él dijo. Y que el 10 de septiembre, esto está en la causa, este hombre entrega su ropa, la ropa, porque la PDI se lo solicita. Pero las zapatillas estaban limpias, las habían lavado. Y cuando hacen un análisis en las zapatillas, encuentran que en las zapatillas había material genético. Había restos de sangre de Erika. Entonces, él lo que dijo fue que, bueno, lo que ingresó a la bañera, él tocó el agua y que por eso era que había ahí ADN de Erika. O sea, eso es lo que él dijo. Sin embargo, recordemos que las personas, que él no fue el único que ingresó al dormitorio. Otra persona más también ingresó, y fue Domingo Muñoz, el auxiliar del colegio. Sin embargo, a Domingo Muñoz nunca se le pidió la ropa y nunca se le analizó a él la ropa. ¿Por qué? Porque si es que queremos comprobar que efectivamente que el señor Harold Gutiérrez llevaba los zapatos y que por error entró a la escena del crimen, tocó el agua y el agua tenía sangre de la víctima, pues lo mismo tenía que pasar con Domingo Muñoz. Él también en sus zapatos tenía que tener rastros de Erika. Pero no se hizo esa investigación, no se hizo esa pericia en la ropa de Domingo Muñoz. Entonces, a el señor Harold Gutiérrez, él dijo que esas zapatillas, esos zapatos deportivos eran de él. Pero Esteban, en su testimonio, dijo que esos zapatos habían pertenecido a él y que después su papá lo comenzó a usar. Y cuando le preguntan a su papá, al señor Harold Gutiérrez, esos zapatos eran suyos, él dijo sí, y que nunca habían sido de su hijo, de Esteban. Entonces, ahí hay una contradicción enorme. No se sabía quién estaba diciendo la verdad y por qué estaba, alguno de los dos estaba omitiendo o aumentando algo, si saben, a la verdad. El fiscal, cada vez que el abogado defensor de Domingo Cofré quería interrogar a esta familia, el fiscal intervenía, decía que esas preguntas no eran adecuadas. Lamentablemente, chicos, el trabajo del fiscal Miguel Velásquez, ese trabajo tan poco profesional, hizo que las personas, los otros sospechosos, fueran sobreseídos. En definitiva, dieran cuenta de su participación como autor, cómplice encubridor del delito, no se decidió, en definitiva, pedir el sobreseguimiento definitivo. Y este caso, chicos, es un claro ejemplo que no hay crimen perfecto, sino una mala investigación. En este caso, una mala investigación por parte del fiscal Miguel Velásquez, que a fuerza quiso culpar a un sospechoso, a Domingo Cofré. y llevado por culpar a este hombre porque toda su hipótesis calzara, porque las pruebas calzaran, simplemente decidió obviar todas las otras pruebas que pudo haber investigado a otros sospechosos que los pudo haber investigado. lo vio. Como, por ejemplo, se encontraron en la cama de Erika, había cabellos humanos rubios y castaños. Nunca se hizo el análisis de esos cabellos para ver de quién se trataba. Nunca se hizo eso. Nunca, como les mencioné, nunca se hizo los registros, o sea, análisis de los registros llamadas telefónicas de todos los sospechosos a más. Y así, chicos, es como el caso de Erika Hagan nunca tuvo un culpable. Quedaron hipótesis en el aire, preguntas sin responder que la familia de Erika Hagan hasta el día de hoy se siguen haciendo. Y son ellos los que han pedido a lo largo de los años, han pedido al FBI que se investiguen los registros telefónicos de estos sospechosos y estos son los datos que hemos podido ver nosotros a lo largo de este video. Hemos podido notar, por ejemplo, los registros llamadas telefónicas de Esteban Gutiérrez el día 5 de septiembre, el día viernes. Para la madre de Erika está claro que Domingo Cofré no tuvo nada que ver el guardia. Ella en un post de Facebook ella dijo yo estoy o sea, estoy clara de que él no tuvo nada que ver y que la fiscalía trató de inculparlo a él. No ha dicho en ningún momento no se ha dirigido a ninguno de los otros sospechosos. Siempre dice yo sé que varias personas saben perfectamente quién es el culpable y decidieron omitir. Decidieron hacerse de la vista gorda y encubrir al culpable. En septiembre de 2020 se reabrió el caso de Erika Hagan con nuevos fiscales. Volvieron a la residencia del Colegio Bautista a hacer análisis. Se abrió una nueva línea de investigación que en cambio ponían como sospechoso a un guardia que había trabajado hace seis años atrás en el colegio pero que había sido despedido por robo porque una joven también norteamericana que estaba en el programa de intercambio ella lo había denunciado porque este hombre se le metía a la casa la había robado y que este hombre pasaba por las ventanas y siempre andaba mirándola este hombre se llamaba Manuel Pérez Astudillo era un hombre que según la fiscalía era un hombre que había estado también envuelto en otro caso más un caso bastante grave de una joven de nombre Pamela Zúñiga que había sido encontrada sin vida con los dedos cortados y enterrada y que había sido encontrada por un granjero y la madre de esta joven siempre sospechó de este hombre de Manuel Pérez Astudillo ella decía que su hija se iba a encontrar con este hombre ellos trabajaban los dos en la empresa en la fábrica de Coca-Cola y que ese día se iba a encontrar con él justamente ese día ella desaparece pero el fiscal que lleva en cambio a cargo esa investigación decidió también no investigar a este hombre entonces la nueva investigación de Erika Hagan apuntaba que podría tener una conexión con el caso de Pamela Zúñiga que podría hacer que este hombre estuviera o fuera el asesino de estas dos jóvenes pero esa era una hipótesis nuevamente no se ha llegado a nada en esta investigación y lamentablemente el caso de Erika Hagan al igual que el de Pamela Zúñiga no tienen a un culpable déjenme saber qué opinan ustedes de este terrible caso en la sección de comentarios muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en este episodio de Martes de Misterio nos vemos en el siguiente episodio chao chicos